Como aconteció el día 15 de septiembre, el gobierno del estado llevó a cabo la actividad del festejo, pero utilizaron otra tecnología y en ese sentido igual lo estamos haciendo con Club Águilas de Mexicali. Hemos estado teniendo contacto con ellos, en donde ellos de alguna manera se puede decir que ya arrancaron su temporada con el primer juego, pero están viendo la posibilidad de también utilizar tecnología como lo hizo el gobierno del estado. ¿Ustedes no darían permiso? No, está totalmente prohibido la quema de cohetas.